Con una buena asistencia de jugadores de diversas edades, fue como se registró el primer día de las visorías para conformar al equipo de tercera división profesional del Club Originales Aguacateros de Uruapan. Teniendo como visor al estratega de los originales Arturo Capigalván, fue como decenas de jóvenes provenientes de Corupo, Periván y la región acudieron al estadio de fútbol de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, donde los jóvenes asistentes buscaron llenar las exigencias del timonel aguacatero pensando fijamente en enrolarse en las filas del equipo de los originales. Las visorías se realizarán hasta el día viernes 24 de mayo, los nacidos en los años 1994 y 2000 a las 10 de la mañana, a las 3 y media de la tarde las categorías 97 y 2000, a las 5 de la tarde las categorías 94 y 96. Cabe señalar que el día domingo 26 de mayo la visoría será únicamente para las categorías 94 y 2000 a las 11 de la mañana. Asimismo habrá visorías en las localidades de Siracuaretiro, Lombardía, Nueva Italia, San Juan Nuevo y Los Reyes, esto con el objetivo de conjuntar un equipo sólido para el venidero torneo profesional de la tercera división 2013-2014. Con información de Gonzalo Romero García, para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales. Gracias. Gracias. Gracias.